Bien, estamos de vuelta hoy en la mañana. Zoraida Ábalos, fiscal suprema, juramentó ya formalmente para hacerse del cargo de fiscal de la Nación por un periodo de tres años. Y en esta juramentación sí participó el presidente del Congreso y el presidente de la República, además de los fiscales supremos, con excepción de Gonzalo Chávarri, el exfiscal de la Nación. Para hablar respecto de estos retos y desafíos que ahora va a tener que enfrentar la fiscalía, está Ernesto de la Jara con nosotros. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Y bueno, tu balance, porque además ha tenido un discurso interesante la doctora Zoraida Ábalos. Sí, comienzo por eso, por una idea que tú has mencionado también, el cambio total de ambiente, ¿no? Frente a lo que fue la juramentación de Pedro Chávarri y la juramentación de esta fiscal. Con esta fiscal hay expectativas, la gente no está dudando si debió jurar o no y estuvo el presidente de la República. La vez pasada ni siquiera estuvo el presidente de la República, incluso decía si eso ilegalizaba o no. Entonces es un ambiente completamente diferente y eso es un avance que hay que celebrar en términos institucionales. Lo otro es que efectivamente lo que ha dicho, a ver, yo hago un balance positivo de sus ejes que ha marcado. Después puedo señalar lo que yo creo que debería haber agregado, comentado, tomado en cuenta. Pero ha sido muy positivo, por ejemplo, que diga cero de tolerancia frente a la corrupción, haciendo hincapié frente a la corrupción externa y la corrupción interna. Y cuando se ha referido a la corrupción externa, ha mencionado claramente los cuellos, perdón, los casos... Los casos de los cuellos blancos. Los cuellos que algunos de los que están involucrados en el informe estaban sentados ahí, excepto uno, no estaba Pedro Chávarri, pero estaban dos. Y sin embargo habló de los cuellos blancos, habló del equipo especial, habló de crimen organizado y anticorrupción que tiene que ver con la red orellana. Eso es muy importante. Y además dijo que condenaba los actos de violencia contra los fiscales. Y en particular el caso de Domingo Pérez. Evidentemente se estaba refiriendo a Domingo Pérez, pero ahí quiero explicar una cosa que es bien, es relevante que la gente se dé cuenta. Porque ella dice, no solamente es un atentado contra la autoridad del fiscal, sino que eso de ahí impide, es un impedimento, un obstáculo, un impedimento de búsqueda de verdad del caso. Entonces eso tiene consecuencias jurídicas, por ejemplo, en lo que es una prisión preventiva. Que es la línea también que ha marcado el coordinador del equipo especial, Vela, que ha dicho, cuidado, esto no solamente es una cuestión contra la autoridad, una infracción contra la autoridad. Sino que hay que interpretarlo como un hecho más que está revelando que los implicados en estos casos están impidiendo que se llegue a la verdad, al obstáculo, al riesgo procesal. Y entonces podemos entender que, porque hay muchos congresistas, principalmente del fujimorismo, que atacan directamente al fiscal Domingo Vela, o se refieren a ellos en redes sociales incluso de manera despectiva. Eso también se puede entender como una agresión, no tiene que ser física como lo que ha pasado. El hecho de descalificar a una autoridad ya podría entenderse entonces como obstaculización de la búsqueda de la verdad, de la justicia. Claro, ese es un tema muy importante porque una cosa es la obstaculización de la verdad cuando es una prisión preventiva individual que cuando es una imputación frente a una persona que pertenece a una organización política que a la vez tiene mayoría en el Congreso y tiene una serie de cuestiones políticas, de poder político. Entonces, obstaculización no solamente va a ir pues si yo amenazo a un testigo, si borro un correo, tiene que ver también si quiero controlar el Consejo Nacional de la Magistratura como ocurrió, si quiero sacar una sentencia determinada, si agredo a un fiscal. Si lo llamo al Congreso de la República para agredirlo también. Por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que eso ha marcado muy bien. Y también evidentemente hablar de la corrupción interna me parece importante. Ha sido un mensaje muy crítico porque ese es un punto débil también dentro de la fiscal. Hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. ¿Qué hacer en ese caso? Sí. Bueno, yo creo que primero celebrar que haya sido un discurso así se ha referido claramente también, por ejemplo, a todo lo que es ha creado un subsistema especializado corporativo contra la violencia contra la mujer. Eso también es una cuestión inédita, importante y todo. Hablado, por ejemplo, de los fiscales preventivos, que es una figura que no se utiliza mucho, pero que sería muy importante para los temas bioambientales. Hay fiscales preventivos que pueden ver, por ejemplo, si va a haber contaminación ambiental y puede en ese momento decir acá hay la posibilidad de un delito y puede intervenir. Hay cosas de ese tipo. Yo creo que... Incluso para ir contra el feminicidio y una serie de situaciones de violencia muy dura que estamos viviendo en el país, la prevención es una alternativa. Es muy importante. Yo creo que deben impulsarse esos fiscales preventivos del delito. Ahora, Ernesto, pero yo quiero recoger lo que has dicho al inicio. ¿Y qué es lo que le faltó? Ah, ya. A ver, luego de este balance positivo que digo que me ha parecido que no ha reducido a temas claves, además teniendo quien tenía sentado en la mesa. A ver, yo de qué habría hablado también que me parece muy importante, ¿no? En primer lugar, creo que... A ver, ella ha hablado sobre cómo va a luchar contra la corrupción de los fiscales superiores para abajo. Pero ella no puede olvidarse que tiene en la Junta de Fiscales Supremos minoría. Es decir, está Pablo Sánchez y ella. Y los otros tres, Pedro Chávez, Rodríguez Montesa y Tomás Aladino Galvez, los tres están mencionados en un informe de la propia fiscalía vinculado al tema de los cuellos blancos. Y que está investigando Pablo Sánchez. Y que está investigando Pablo Sánchez. Entonces, la pregunta es... Entonces, ella dice, frente a los superiores, yo quiero ver de qué manera se puede separar y que no solamente sea por seis meses, sino extender más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer frente a estos fiscales supremos? Sí, en la conferencia de prensa dijo que la Junta se va a instalar en julio. ¿Vamos a permitir que sigan actuando como fiscales supremos con todas las potestades que tienen, tanto en la Junta como en la actuación individual, a estas tres personas? Porque además tienen sus propios despachos y están viendo sus casos. Están viendo casos. O sea, no solamente son miembros del órgano de gobierno principal de los fiscales a nivel nacional, sino tienen sus propios casos como fiscales supremos en actividad. Entonces, ya que hayan estado meses de meses es un problema, pero que sigan es peligrosísimo. Yo no confiaría, ¿no es cierto?, en tener que someter mi caso ante fiscales de ese tipo. Entonces, claro, ella dice, no prosperan las acusaciones constitucionales porque son aforados. En segundo lugar, no está instalada todavía la Junta Nacional, pero hay que ver de alguna manera. Pablo, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, propuso una medida ante el Congreso cuando se la aprobó para poder separar a determinados vocales supremos que estaban siendo acusados justamente hasta que se instalara la Junta Nacional. Por ahí debería... Una medida preventiva, digamos, ¿no? En tanto no se aclaren las cosas, separado de sus funciones como magistrados supremos, para garantizar un poco de transparencia y realmente justicia. Que era lo que propuso además el presidente de la República cuando quiso declarar estado de emergencia, a raíz de que Pedro Chávez era fiscal de la Nación y no quería apartarse, propuso justamente que hubiese una suspensión, un apartamiento temporal de estos fiscales hasta que entrara en funcionamiento la Junta Nacional de Justicia. Entonces, es un primer tema que creo que tal vez no lo tocó porque tenía dos de ellos sentados ahí. No fue Pedro Chávez, lo cual es positivo, pero sí es una cosa que tiene que abordar. Ahora, Ernesto, en los últimos días, en realidad, en las últimas semanas, en los últimos meses, como consecuencia del caso Lava Jato y otros casos que involucran a presidentes y expresidentes de la República, en realidad, se habla mucho y se dice mucho de una supuesta relación que existe entre la Fiscalía y el Ejecutivo y que como que habría complicidad o que el presidente tuviera gran injerencia en las decisiones del Ministerio Público. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, en primer lugar, yo creo que sería pésimo porque el Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado y la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y eso para su funcionamiento es clave la autonomía. Pero ojo, como también se dijo en este proyecto de intentar declarar en estado de emergencia la Fiscalía, autonomía tampoco es autarquía, autonomía es parte de la estructura del Estado. Bueno, hechos, que se mencionen hechos, yo no he visto hasta ahora ningún hecho que lleve a que uno pueda decir quien controla la Fiscalía es el Poder Ejecutivo porque sería de los primeros en protestar. Ella ha hablado, además, su primer punto también dijo autonomía frente a cualquiera. Fue el primer punto antes de la corrupción. Ahora, entonces, creo que está bien que hay que... Ahora, eso no significa que no haya, por ejemplo, propuestas del Ejecutivo, del Legislativo, de la sociedad civil. Y que se reúnan todas las partes del sistema de justicia, por ejemplo, para proponer acciones, pero no significa someterse ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Por ejemplo, quiero hacerte una última pregunta también. La Fiscal se ha referido respecto al caso de congresistas que ahora están en su despacho, ¿no? Porque ella es la única que los puede acusar. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Consideras que va a ser firme, determinante y vamos a ver sus casos brevemente? Claro, hay que ver. Ahora, lo que ella ha dicho también es cierto, ¿no? Está en una etapa de investigación preliminar, ¿no? O sea, como son congresistas, tienen que ser investigados a nivel supremo. Ahora, pero sí quería decir, por ejemplo, lo que me ha sorprendido es que no mencionara la Junta Nacional de Justicia, porque ella es una de los siete integrantes de la Comisión Especial, la única mujer, además, ¿no es cierto? Que en julio han calculado, ya deben tener elegida a la Junta Nacional de Justicia, que va a tener poderes gigantescos. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que mencionara eso también. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó en el Congreso tiene una serie de problemas que ahora la Comisión Especial puede mejorarla siempre y cuando tenga esa voluntad, ¿no? Por ejemplo, que no pueda un militante de un partido político acceder a la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la ley ahora, sí se puede. ¿Hay algunas interpretaciones de la ley que podría, si no se precisa bien, hacer que, por ejemplo, esta Junta Nacional... ...para que la política intente ingresar ahí para seguir manteniendo algunas cosas de poder? O, por ejemplo, para que la Junta Nacional no pueda investigar al presidente de la Corte Suprema o al fiscal de la Nación, ¿no? Te agradezco, Ernesto, esta conversación, el tiempo nos está ganando. Gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto de la Jara ha estado conversando con nosotros esta noche aquí en Caracara. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Gracias.